Ay, nena Tú sí bailas bueno Ay, nena Tú sí bailas bueno ¿Será que tienes el motor sin freno? ¿Será que tienes el motor sin freno? Oye, nena Yo aquí estoy metido Oye, nena Yo aquí estoy metido ¿Será que tengo el motor prendido? 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 Yuca, Yuquita Yuca, Yuquita Ay, Carmen Carmencita Tomasa Tomasita Ay Adela Adelita María Marita